Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Triste como la canción O la canción que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí Como en mis brazos Mirando al cielo A cuidar La historia Contando Tu amor Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Triste como la canción Una canción que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí Yo sé Te tuve alguna vez Te tuve una canción Y en mi Tanto amor La oscuridad Y es eso Me perdón Te tuve una canción Gracias por ver el video.